Domingo Brenes, acabamos de finalizar este acto de este reconocimiento tan merecido, se están cayendo las medallas por acá, los abrazos lo están generando, ¿cómo estás? Bien, bien, la verdad que contento por otro año más de festejar, una forma de decir festejar. Conmemorar, recordar. Conmemorar y recordar a los caídos y a los que están en vida. Un momento más que emotivo, la lectura de la carta del hijo. Sí, la verdad que muy emocionado. La verdad que la carta la han hecho entre varios hijos de veteranos de guerra. Y bueno, ya nombró a mi hijo, pero la han hecho entre varios, no es solamente mi hijo. Quería decir eso yo porque nombraron a mi hijo, pero le hicieron entre varios chicos. No sé si se podrá expresar lo que se siente a tantos años y seguir reviviendo aquellos momentos tan terribles. Sí, mira, 31 años de la gente de Malvin y recordarlo ahora, no hay palabra para expresar lo que se siente. Lo que sé que lo único que queda es venir a hacer conmemoración a todos los caídos, a los familiares de los caídos, las madres, los padres, todo. ¿Hay reconocimientos que me parece o tardaron demasiado? Sí, la verdad que sí. Pero los reconocimientos que se lograron, lo hicimos nosotros los veteranos de guerra, lo luchamos nosotros. No fue voluntad política, no fue eso, no quiero ofender a nadie, pero esto es una realidad, ¿no? Seguro. Y bueno, nosotros, yo pertenezco a una comisión provincial de veteranos de guerra y celo. Tengo fundamento para decir lo que estoy diciendo. ¿Qué te falta? Bueno, así que, bueno, agradecerle a toda la gente que ha venido a vernos y a estar acá en la vigilia, recordando los de abril, a los caídos, a los héroes de Malvin, que son los caídos, los muertos. Y bueno, y acá... A los héroes que pudieron sobrevivir después de esto, ¿no? Sí, nosotros no, 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 no nos ponemos el título de héroes. No, no, es que les corresponde. Solamente decimos que somos excombatientes de Malvin, ese título de héroes nos pone la gente, con los mismos políticos, cuando hacen un reconocimiento a los excombatientes de Malvin, ¿no? ¿Cómo se vive entre ustedes? Veíamos recién un abrazo muy emotivo entre todo el grupo. El abrazo ese es por los caídos, hacia ellos fue. Le dijimos que estamos más unidos que nunca. ¿Cómo sigue esto? Sí, hay que ponerle fuerza a esto, hay que ponerle ganas, hay que ponerle... ¿Cuándo lo falta? ¿Qué te puedo decir? Yo la verdad que... En mi vida, toda mi vida luché. Puedo ir luchando y sigo luchando por el reconocimiento de todos mis compañeros. Por dentro de la comisión hacemos eso. Tenemos un veterano por cada departamento de la provincia de Córdoba. Y no ha sido una tarea ardua, de lucha, sacrificio. Y siempre critican a los que no hacen nada, ¿viste? También está criticando a los que hacen, entonces. Pero yo me siento orgulloso de todo eso. ¿Qué cosas han logrado a través de la comisión, a través de organizarse? Lo primero que hemos logrado aquí en la provincia de Córdoba es la unión de todos los veterano de guerra. Civil que estuvieron en Madrid, que son veterano de guerra. Aviadores, suboficiales, oficiales, soldados, porque antes estaban todos desunidos. Y nosotros... Era como una utopía, una locura de unirnos. Entonces, la comisión esta, lo primero que empezamos con la comisión, éramos 5 o 6. Y la idea y el sueño que yo tengo, mi familia lo sabe, mi hijo también lo sabe, mi señora también lo sabe. De que era unir los veterano de guerra. Y eso me queda... Y hoy, hoy estoy muy tranquilo, muy orgulloso de lo que hice. Y lo logré, gracias a la lucha, a la perseverancia que tuve. Y hoy estamos en un solo grupo, en una sola unión, una... Digamos, una sola delegación de veterano de guerra. Por eso se llama la comisión. Le pusimos ese nombre para que no haya un mal entendido. Comisión de Veterano de la Guerra de la provincia de Córdoba. Este 2 de abril se reúnen en el Museo Nacional. Sí, mañana nosotros a las 10 de la mañana estaríamos ayer en... En Oliva. En Oliva, creo que el acto de las 10 de la mañana, vamos a estar antes nosotros. Y bueno, vamos a estar recordando a nuestros caídos y a todos los músicos que vayan. Creo que van a ser un montón. Supuestamente, lo que tenía entendido es que venían todos a desfilar acá a Oliva. Se llegaban a Oliva. Vamos a ver qué pasa. Que continúe el merecido homenaje. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por el reportaje. Gracias. Domingo Brenes, un excombatiente de nuestras Malvinas.